Continuamos con el mes de las primeras temporadas y el día de hoy toca una de las series emblemas de Netflix que mezcla el misterio con un toque juvenil como ningún otro proyecto de este estilo que ha logrado Así que con ustedes, la primera temporada de Stranger Things En esta historia nos estaremos en Indiana en el año 83 y vemos que algo se escapó de un laboratorio lo cual termina matando a un científico De esto nos vamos a una casa donde conoceremos a nuestros protagonistas las cuales se encontraban jugando calabozos y dragones y estos son Mike, Will, Lucas y Dustin Ellos al terminar el juego se despiden pero en cierto punto Will es atacado por la criatura que escapó del laboratorio aunque este llega a su casa y de igual forma esta criatura lamentablemente lo llega a encontrar Nos vamos a la mañana siguiente donde la madre de Will la cual se llama Joyce y su otro hijo Jonathan se percatan que el niño no ha llegado a casa Estos llaman a la casa de Mike, el amigo donde estaba jugando pero a estos le dicen que se fue en la noche por la cual esta decide ir a la comisaría y aquí conoceremos al comisario de este pueblo llamado Jim Hopper Por otro lado vemos que un grupo de científicos con personal armado entra en el laboratorio que vimos al comienzo donde llegan a ver una especie de grieta que se formó y diciendo que la criatura salió de este lugar y además de mencionar que una niña se escapó de este laboratorio Esta niña es Once la cual al tener mucha hambre decide robar comida pero es encontrada por el dueño de este lugar quien se apiada de ella y decide ayudarla además de llamar a las autoridades pero posteriormente los que terminan llegando son los agentes de este laboratorio que terminan matando a este sujeto Por su lado la policía empieza a buscar a Will donde también intentan unirse Mike, Lucas y Dustin pero terminan encontrando a Once Ellos la llevan a la casa de Mike donde la ocultan de sus padres e intentan hablar con ella pero vemos que ella no puede comunicarse del todo pero aún así ella reconoce a Will ya que logra ver una fotografía y les explica que él está al otro lado escondiéndose de la criatura la cual lo pasan a llamar como el Demogorgon Todas estas expresiones vienen del juego de calabodos y dragones mientras que a su vez nos vamos a la hermana de Mike y ella es Nancy y se fue a una fiesta con sus amigos donde destacaremos a su novio Steve y su mejor amiga llamada Barbara Lo resaltante de este momento es que mientras Nancy estaba con su novio Por su lado vemos que Hopper en su búsqueda de Will Laura encontró un ducto el cual lo llevaba al laboratorio nacional de Hawkins la cual estaba cerca de la separición de Will pero al preguntar estos deciden mostrarle su cámara de seguridad diciendo que no había nada pero Hopper dándose cuenta de que no quieren mostrar la verdad pues la cámara que mostraron estaba lloviendo mientras que ese día no hubo ninguna lluvia por lo que van a la biblioteca para investigar más cerca de esta instalación del gobierno encontraron temas relacionados a investigaciones y experimentos ilegales en personas y una persona asegura que llevaron a su hija mientras que Joyce compró muchas luces de navidad pues cree que estas pueden hacer que se comuniquen con su hijo y si lo logran pues esta llega a decirle que si está vivo y que está en la misma casa y aunque no se entiende del todo Joyce coloca luces en un abecedario en la pared para lograr comunicarse pero estas llegan a decirle que huya de este lugar y aquí veremos que la pared empieza a parecer el de Morgorgon nos vamos con Mike y sus amigos y Onze y ellos intentan por su lado recuperar a Will por la cual intentan idear una forma de salvarlo donde también nos daremos cuenta de que Onze tiene poderes telequinéticos mientras buscaban una forma de salvarlo se dan cuenta de que muchas patrullas se dirigían a un lugar y al llegar ven como retiraban el cuerpo de su amigo Will del agua luego de todo esto vemos que Hopper va a darle la noticia a Joyce quien es escéptica ya que se niega a creer que el cuerpo que encontraron era de su hijo e intenta explicarles que él está vivo y se comunica a través de las luces e intenta explicar la criatura sin rostro que salió de la pared por la cual Hopper decide llevarla a la morgue donde le muestra el cuerpo pero esta se niega a creer diciendo que no sabe de quién es este cuerpo mientras que por su lado Onze con sus poderes logra crear una conexión con la radio donde Mike logra escuchar a Will y aunque esta intenta hablarle esta no logra responderle nada mientras que Nancy se encontraba en busca de su amiga Bárbara pero esta solamente logra toparse con el mismo demogorgón pero por su suerte logra huir posteriormente vemos que en una de las fotos que Jonathan tomó donde se encontraba a Bárbara se logra apreciar esta criatura por lo que Nancy se va con Jonathan para hablarle sobre esto donde ella le dice que vio una criatura sin rostro por la cual Jonathan termina creyéndole ya que lo mismo había dicho su madre por la cual revelan otra foto que tenía Jonathan donde logran ver la mejor detalle a este demogorgón volviendo con Onze y los chicos ellos intentan crear una comunicación más fuerte de una radio por la cual van a la escuela para usar la radio de la institución con lo que logran hacer que Will y Joyce puedan hablar y este le dice que está en una versión de su casa pero mucho más oscura Hopper por su parte logra descubrir algo raro acerca de la autopsia de Will por la cual decide averiguar más por su cuenta así que este decide revisar el cuerpo el mismo dándose cuenta de que este era uno falso así que Hopper decide entrar a escondidas al laboratorio se logra meter a la zona en cuarentena donde termina encontraron la grieta que vimos a los científicos descaminarla pero antes de cruzarlo unos sujetos con trajes especiales lo duermen y terminan despertándolo en su casa como si todo hubiera sido un sueño pero él no lo cree por lo que empieza a buscar como loco por toda su casa y termina encontrando un micrófono espía confirmando que en verdad si vivió todo eso y lo que fue la grieta no fue un sueño por su lado los chicos logran descubrir donde está Will pues Onze le había explicado a Mike que Will se encontraba en otro lado usando como un ejemplo un tablero por la cual esto deducen que se encuentran en Hawkins pero en otro lado la cual es una especie de eco de la realidad que solamente es oscura luego del velorio de Will Nancy y Jonathan encuentran la manera de encontrar a Will y a Barbara por la cual identifican los puntos en los cuales aparecieron este demon gorgón y se dirigen acá esperándose no encontrárselo y si por conciencia de la vida se lo llegan a encontrar usarán un arma que Jonathan robó al llegar se encuentran con una grieta en un árbol y al cruzarlo Nancy termina en el otro lado donde ve al demon gorgón comerse un animal aquí Nancy con las justas logra escapar de este lugar luego de esto Hopper tiene sus sospechas sobre las cosas que pasan en este laboratorio pues recordemos investigando los periódicos en la biblioteca esta encontró una denuncia que hizo una mujer llamada Terry sobre que el laboratorio tenía a su hija pero al ir a verla solamente encontraron a la persona que la cuidaba y a la mujer que denunció está en un estado mental totalmente deteriorado y donde la persona encargada de cuidarla termina diciendo que nunca tuvo un bebé y que éste murió en el vientre por su lado vemos como se salva a Mike y Dustin de unos garbucones y luego de esto también les revela que ella fue quien creó el portal y también que liberó al mismo de Morgón mientras que por su lado Steve vio a Nancy con Jonathan y pensó que era un tema amoroso por la cual éste junto a sus amigos hicieron grafitis insultando a Nancy por lo que Jonathan termina poniéndolo en su lugar pero esto hizo que lo llevaran a la comisaría para que luego ser liberado por su madre luego de esto vemos que Steve se ha confrontado por su amigo y darse cuenta de que él es un patán y éste decide ayudar a limpiar el grafiti que ellos hicieron mientras que todo esto pasaba por el otro lado los del gobierno encontraron la relación entre 11 Mike, Lucas y Dustin por la cual intentan capturarlos pero vemos como 11 con su habilidad logra pararlos e incluso volar una camioneta luego de esto y muchas otras cosas al fin se pueden juntar los chicos con Joyce, Jonathan y Nancy Hopper donde acá se dan cuenta que la forma de buscar a Will y a Barbara es usar un tanque de privación sensorial por la cual van a la escuela y logran armar uno casero y al entrar a este especial lugar 11 logra ver, lamentablemente, a Barbara muerta y que Will se encontraba en su refugio que había construido en el bosque así que Hopper junto a Joyce se dirigen al portal del laboratorio de Hawkins pero aquí son encontrados por el líder de esta organización que andaba buscando a 11 y ellos logran llegar a un trato donde terminan entrando al portal mientras que por su lado Jonathan y Nancy intentan cazar al Demo Borgon pues solamente consideran que éste actúa como un depredador en búsqueda de una presa así que arman varias trampas y fabrican sus propias armas y usan su sangre para poder atraerlo mientras ideaban todo esto Steve se le ocurre aparecer en este lugar para poder pedir redención y perdón a Jonathan pero justo en este momento llega el Demo Borgon pero al ver las trampas éste desaparece por unos momentos por la cual Steve intenta huir pero el momento lo piensa y regresa y termina ayudando a pelear contra esta criatura y logran prenderle fuego pero éste no le ayuda mucho pues la criatura ya se había ido nos vamos con los chicos donde Mike besa a 11 y vemos llegar a los del gobierno a este lugar y mientras huían los chicos son encorralados por el gobierno pero 11 usa su poder para lograr matar a todos y luego de esto ocasiona que aparezca en este lugar el mismo Demo Borgon y aunque los militares intentan dispararle con todo lo que tienen éste no lo detiene y llega donde los chicos donde 11 termina matando al Demo Borgon de una vez por todas pero a la vez ella llega a desaparecer mientras que por su lado Joyce y Hopper lo han encontrado a Will en el otro lado y terminan reanimándola y luego de esto es llevado a un hospital para ser tratado donde éste termina recuperándose completamente luego de todo esto vemos que Hopper aún considera que 11 está vivo por ahí y le deja algunos waffles que siempre le gusta y más comida en una caja en medio del bosque la temporada termina con Will quien vemos que aún tiene algo dentro suyo pues lo vemos escupir una especie de mucosidad extraña para luego ser transportado mentalmente al otro lado como si aún mantuviera una conexión este fue el resumen de la primera temporada de Stranger Things si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de Exgeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de Exgeek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!